Acciones de difusión, de propaganda y de recolección de firmas que ya empezó hace una semana oponiéndonos a este decreto del Intendente que ha conseguido con validación en el Consejo Deliberante. Y lo hacemos creo que en nombre de, acá somos docentes de Educación Física, Mónica es maestra y directora de Escuela Primaria, pero en nombre de miles de personas, de vallenses, que han disfrutado de la colonia justamente por el hecho de su carácter público. Sobre todo contingentes escolares, pero no solo contingentes escolares, centros de jubilados, grupos de boy scout, peñas folclóricas. Y ese carácter público le daba la posibilidad de acceder gratuitamente a instalaciones que están instaladas en el marco de la sierra con la posibilidad del disfrute. Acá hay una decisión autoritaria desde la Intendencia de poner esto en manos de un privado. Y a eso es a lo que nos estamos oponiendo, restituir el carácter público además histórico que viene desde 1930, por eso digo que hay miles de vallenses que han pasado por allí y sobre todo en un marco de una sociedad tan desigual, la posibilidad de acceso a las niñeces, a las adolescencias más vulnerables. Digamos, el hecho de poder ir sin pagar un peso era un argumento que nos permitía organizar desde las escuelas, en otros casos, la llegada de contingentes escolares. Contra esto hay un decreto que arrasa con ese derecho. Es quitar los derechos que tiene la gente más vulnerable a participar de los espacios públicos, de la belleza del paisaje, de conocer una geografía. Y acá, como decía Silvano también, del aprendizaje que significa convivir, compartir, cocinar, o sea, hacer todas las cosas en conjunto, ¿no? Salir de la cosa individual, yo voy solito y voy en grupo, las mamás van y cocinan. Se genera una cosa que va más allá, que no se puede medir con dinero, que tiene que ver con otro tipo de aprendizaje comunitario. Y el potencial educativo que tiene un campamento, más allá de la vivencia, de la posibilidad que se le pueda dar a alguien que no tuvo oportunidad de acceder a la sierra o llegar hasta allá, es impresionante. Muchas veces decíamos hoy que no tenía, se habla de falsa y falta de educación. Bueno, el campamento es una instancia educativa increíble. Muchas veces nosotros los docentes analizamos, el campamento habría que hacerlo en abril, porque lo hacemos en noviembre, terminamos con la energía allá y nos perdimos todo el año de haber aprovechado esta energía y todo este poder educativo. Y esta es una posibilidad que muchos chicos se perderían. Bueno, justamente nosotros el año pasado un grupo se quedó sin ir a acampar, porque hicieron un esfuerzo grande por conseguir el dinero, pero bueno, tienen que pagarse hospedaje, comida, transporte, con todo lo que eso demanda. Y esto es una posibilidad que se le está quitando a muchas escuelas, a muchos chicos, o sea, vulnerar un derecho de muchos chicos de Bahía Blanca que no van a poder acceder a esta colonia. Sí, hacían falta reparaciones, sí. Pero bueno, eso es como decíamos hoy, eso es una cuestión de que tiene que haber una política de mantenimiento de las obras, no solamente hacer algo y dejarlo abandonado, liberado. No, la gente no cuida, sino tiene que haber otro tipo de política. Y lo que a mí me preocupa, que le decía a los chicos, que vemos el tema ciudadano activo, pasivo y diferentes temas, digamos, conceptos, es que esto no fue llevado a la opinión pública. O sea, yo me entendí hablando con Enrique y, no, en serio, y empezamos a movilizarlo con los chicos, que también, esto es una posibilidad también educativa, de que ellos sepan defender sus derechos realmente, no solamente hablarlos, sino sepan defenderlos.